Bienvenidos al Servicio de Anatomía Patológica. Soy Carmen Echezarraga, la Jafa de Servicio. Nuestro servicio es un servicio central hospitalario de apoyo diagnóstico que analizamos muestras biológicas, lo que llamamos nosotros biopsias, citologías y autopsias y a través de su análisis emitimos informes diagnósticos que sirvían para las decisiones terapéuticas de tratamiento y seguimiento de los pacientes. Anualmente realizamos más de 26.000 o 27.000 biopsias con más de 40.000 muestras, más de 11.000 citologías y un promedio de unas 50 autopsias anuales. El servicio, con medios tecnológicos y medios diagnósticos, está bien dotado, teniendo un amplio catálogo de pruebas y de pruebas moleculares, entre las que incluimos técnicas de integración en situ y diferentes técnicas de secuenciación PCR. En cuanto a plantilla, somos 13 patólogos y contamos también con un biólogo molecular. Además, la plantilla cuenta con 15 técnicos de anatomía patológica y 4 auxilios administrativos. De los patólogos, 4 son tutores de residencias, que son los que ayudan en la planificación y organización de la formación en los diferentes años de residencia. Estamos organizados por subespecialidades. Cada patólogo tiene una o varias subespecialidades, dermatopatología, patología mamaria, uropatología, etcétera, lo cual ayuda en la interrelación con las diferentes especialidades, así como en la organización y en la docencia de los residentes. Por último, decir que para aquellos residentes que tengan interés en el mundo de la investigación o tengan interés en realizar una tercera subdoctoral, se les ofrece nuestro apoyo y orientación para estos intereses. Os animamos a contactar con nosotros y a formaros en nuestro hospital. Si tenéis cualquier duda o interés, nos podéis llamar y poneros en contacto. Hola, yo soy Carla, una de las cuatro tutoras y comentaros que nuestro servicio, nuestros puntos fuertes serían que hay un residente por año, con lo cual eso implica que estamos más encima y la formación es más fácil seguirla. Y la otra es que la macro que el residente hace va a ser los casos que luego va a haber en el microscopio y que luego va a hacer el informe, o sea, hace todo el proceso de la biopsia o de la citología. Y nada, y comentaros que si queréis o cualquier duda o cualquier cosa que os podamos ayudar, aquí estamos y encantados de veros por aquí. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Gure especialitatea ia osorik basurduko anatomia patologiko zerbitzuan egiten da, eta ala urtetan zehar azpi especialitate guztietatik pasatzen gara. Neuropatologia eta patologiatorazikoa gurutzetak hospitalean egiten dugu eta lehenengo urtean buxaten gara ausitegira bertako medikuekin autopsiak egitera. Horrez gain, aukera agoten da basurduzik kanpo autazko rotazio bat egiteko. Ez dugu larrealiz herbitzuan guardiari egiten, horregatik gure ordutegia goizeko sortzietatik garretzaldeko zirretara lusatzen da, eta iruretatik zeirretara iru ordu horiek guardia ordu bezala ordaintzen dizkigute. Por la mañana, a primera hora, alguno de nosotros se ocupa de la apertura de piezas, eta nahi internetu izan bat insanlar ноx ahude terepada, eg気 bat dutatu horret gara erra inmunohistoquímica u otras técnicas que sean necesarias. Nuestro horario es de mañana y tarde, entonces por las tardes también tenemos que encargarnos de la apertura de las piezas que hayan llegado a lo largo del día y sobre todo ver las biopsias por nuestra cuenta, que serán las que al día siguiente corrijamos con el adjunto. Además, si tenemos tiempo, por la tarde también podemos aprovechar para preparar sesiones o para tiempo de estudio personal. Yo les vengo a contar mi experiencia como extracomunitaria. He escogido Bilbao y que me parece una ciudad muy tranquila, encantadora. Hay muchos planes por hacer y el trabajo con los compañeros es muy tranquilo, muy ameno y además de eso, la ciudad es muy bonita para visitarlo, queda cerca de lugares muy turísticos, así que me parece una muy buena opción. Invitarles a que vengan a Bilbao hasta la residencia. Gracias. 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 Gracias.